Virgen de los Remedios Virgen de los Remedios Madre bendita, Madre bendita Que velas por tus hijos desde tu ermita, desde tu ermita Te acuerdas, Madre, te acuerdas, Madre A tus pies cuantas veces Receras al mes Receras al mes Del mundo a los peligros Del mundo a los peligros Ay, no me dejes Ay, no me dejes A recibir mi alma Ven en mi muerte Ven en mi muerte Que solo quiero Que solo quiero Ha sido de tu manto Subir al cielo Subir al cielo Colmenar te saluda Colmenar te saluda Colmenar te saluda Y tu nombre Y tu nombre repiten Montes y valles Montes y valles Montes y valles Madre adorada Madre adorada Madre adorada No olvides a tus hijos No olvides a tus hijos Que tanto te ama 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 Padre adorada Con po hичесita Madre adorada Madre adorada